Un saludo a todos y todas. Mi especial reconocimiento a los peticionarios de esta audiencia y a la representación de la sociedad civil que hace presencia en la misma. A las autoridades del ilustre Estado del Perú, también nuestro saludo y reconocimiento, y agradeciendo su presencia. A los asistentes, a la audiencia también, nuestro reconocimiento por participar, acompañándonos. En la mesa de hoy nos acompaña, pido disculpas por el retraso que tenemos, pero teníamos una audiencia anterior que también terminó tarde, entonces se nos van juntando. Pero me acompañan en esta oportunidad el primer vicepresidente de la comisión, Joel Hernández, además relator para el Perú. Tenemos a la segunda vicepresidenta, Antonia Urrejola, como relatora para los pueblos indígenas. Nos acompaña también la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, Soledad García Muñoz. Agradeciendo nuevamente la participación de todos, señalando que las audiencias representan para la comisión una herramienta de comunicación, de tender puentes para el conocimiento de los temas, de temas que muchas veces implican una necesidad de análisis, de reflexión y de compromisos. La audiencia del día de hoy está identificada precisamente para alcanzar la información necesaria que la protección de las comunidades indígenas, pero muy particularmente y en mi condición de relatora para los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que representa la efectividad de sus derechos, y también para las personas defensoras de derechos humanos, y lo que implica precisamente la contaminación ambiental como un obstáculo para la satisfacción de los derechos, de los derechos humanos básicos. Vamos a darle inmediatamente la palabra a los peticionarios que les solicitaría, una vez que ustedes distribuyan su tiempo para la intervención, pero para la identificación de cada una de las organizaciones que están presentes, una vez que expresen sus planteamientos. Inmediatamente la palabra. Comisionadas y comisionados y funcionarios del Estado, tenemos una presentación, por favor. El día de hoy en la mesa estamos con representantes de dos de cuatro federaciones indígenas que caminan juntas por la defensa de sus derechos. También nos acompaña la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y Oxfam. Quien les habla es parte del equipo técnico de estas federaciones, y en conjunto venimos a relatar la crítica situación de salud que viven los pueblos Achuar, quichua, quechua, cucama y urarinas por las actividades de los lotes 8, 192 y el holoducto norperuano. Existen más de 2.000 sitios impactados por la contaminación en estos lotes que operan desde hace casi 50 años. Estudios científicos estiman que hasta el 2009, más de un millón de barriles de aguas de producción se vertían diariamente en los ríos que las comunidades usan para beber, para cocinar y para bañarse en los lotes 8 y 192. Las aguas de producción son aguas altamente tóxicas y contienen metales pesados como plomo. En los últimos cuatro años se han registrado 140 derrames en los lotes mencionados. Como resultado de esto, tenemos un ecosistema profundamente contaminado por plomo, arsénico, bario, mercurio, hidrocarburos y otros. Sin embargo, la contaminación no se acumula solo en el territorio, sino también en el cuerpo de las poblaciones indígenas. Casi un 50% de niños y niñas que han sido muestrados superan los valores referenciales internacionales de plomo en sangre. Incluso infantes menores de 3 años superan estos valores en más de 300%. El 45.9% de niños y niñas superan valores de arsénico y 25.6% superan los valores de mercurio, según un estudio toxicológico realizado por el mismo Ministerio de Salud del Perú. El Estado tiene pleno conocimiento de esta crítica situación de salud que se vive en las cuatro cuencas que han venido el día de hoy a presentar sus demandas. Hay estudios desde el 2006 que identifican la acumulación de plomo en población achuar. Sin embargo, han pasado 13 años sin que el Estado dé un seguimiento o atención a estos pueblos por su exposición crónica a sustancias tóxicas. Gracias a la incidencia de estas federaciones, la actual Ministra de Salud se ha comprometido en agosto pasado a diseñar de manera participativa un plan de atención especial para personas expuestas a metales pesados en las cuatro cuencas. Sin embargo, este compromiso que debió ser oficializado en quincena de septiembre no se ha cumplido. Y este es tan solo uno de los tantos incumplimientos que tiene el Estado ante las más de 100 comunidades que estas federaciones representan. Desde el 2015, múltiples actas han sido firmadas con acuerdos importantes, algunos de los cuales han tenido avances positivos para estas federaciones y la población que representan. Sin embargo, encontramos taras que distancian lo que dicen estas actas con lo que realmente se implementan las comunidades. Falta de designación presupuestal, mal uso de recursos, exclusión sistemática de las federaciones en la toma de decisiones, falta de un enfoque intercultural y el continuo aplazamiento de los acuerdos son algunas de las taras que encontramos. Por la constante presión de estos pueblos, se ha logrado priorizar 32 sitios impactados para ser remediados con fondos públicos. Sin embargo, el presupuesto con el que se cuenta no alcanza ni para remediar 10 de dichos sitios. Habiendo un déficit de 500 millones de soles para estos primeros 32 de los más de 2.000 que hay en los lotes 1928 y en el oleoducto norperuano. Problemas similares ocurren con el Plan Integral de Salud que debería beneficiar estos pueblos. Por ejemplo, para el 2018 se tenían comprometidos 18 millones para la atención de este plan. Sin embargo, se terminaron asignando menos de 3 millones, recortando la atención a las comunidades que están expuestas a contaminantes. Frente a estos problemas que se dan de manera sistemática y que vulneran los derechos de los pueblos, concretamente el día de hoy se exige al Estado 1. Planificación participativa y una mejor ejecución de las actividades del Plan de Salud con un presupuesto exclusivo y que se garantice la continuidad de sus actividades más allá del 2021. 2. El diseño participativo, el presupuesto exclusivo y la ejecución de un plan de atención a personas expuestas a metales pesados en las cuatro cuencas. Y tres, una respuesta integral e intersectorial al problema de la contaminación, garantizando el acceso a agua apta para el consumo humano, la remediación ambiental, la soberanía alimentaria y mejores instrumentos de gestión ambiental. Estas demandas deben ser cumplidas bajo los principios de adecuación y pertinencia cultural, participación indígena, fiscalización económica, intersectorialidad, sostenibilidad en el tiempo y prevención. Para que esto se cumpla, solicitamos que la CIDH haga un seguimiento estrecho al caso, convocando reuniones periódicas cada seis meses y visitando el área afectada para confirmar los hechos de primera mano. Gracias. Alipunya, a todas las comisionadas y comisionados de la Cooperación Interamericana de Derechos Humanos, mi nombre es Igler Sandy, vicepresidente de la Federación de Opicafe de la Cuenca del Tigre, del lote 192, defensor de los pueblos indígenas que venimos trabajando en defensa de los pueblos y los derechos que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas. Hace mucho tiempo, desde el 2008, han caído mis hermanos en un proceso de judicialización por defender todos los derechos que nos corresponde a nosotros como pueblos indígenas. Son como 19 hermanos que están procesados penalmente, pero ya intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 14 en Bolivia. Gracias por la intervención y así estamos aquí. El que les habla es el defensor que vengo trabajando por varios años y ya sentándonos en un espacio con el gobierno del Estado peruano por siete u ocho años y en la cual hasta el momento no tanto hemos visto la transparencia del Estado peruano a visualizar todos los procesos, los acuerdos que se han venido trabajando en temas de salud, por ejemplo. En nuestra zona no tenemos infraestructura en temas de salud, falta de personal médico, técnico que no hacen. Las brigadas de salud son permanentes ingresando a la zona, pero no cumplen adecuadamente las atenciones de las brigadas de salud. En temas de medicamentos, personales que no respetan la interculturalidad de nuestros pueblos indígenas. También pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer el seguimiento, todo este proceso, que nos apoyen. Hemos venido de tan lejos acá porque necesitamos la ayuda de ustedes. Nosotros queremos que al Estado peruano lo hagan el seguimiento, la fiscalización, supervisión. ¿Por qué? Porque hace pocos años hemos ganado 10 millones de soles con respecto para mejorar la calidad de atención en tema de compra de medicamentos y en la cual hasta el momento no se ha visto nada. Ese fondo se ha perdido en el camino y no tenemos justificación. Por eso estamos aquí, ¿no? Aprovechar este espacio para que ustedes nos puedan apoyar y que los programas nos apoyen y también con respecto al estudio toxicológico. El Estado peruano decía que los pueblos indígenas son mentirosos, pero sin embargo hemos hecho el esfuerzo de impulsar que se haga el estudio toxicológico, pero ya tenemos resultados positivos que ya hace poco tiempo nos han entregado el informe final del estudio toxicológico y tenemos que superar los estándares no permisibles. Entonces pedimos a ustedes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos apoyen a hacer ese seguimiento cada seis meses al Estado peruano para ir avanzando, cumpliendo. No tenemos los pagos de los enfermeros en esas comunidades, son terribles. ¿Cómo un profesional puede estar en esa distancia trabajando si no le pagan cinco meses? El profesional se va yéndose y entonces la comunidad sigue todavía aún en las mismas condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias señora Presidenta, señores representantes que conforman la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Carlos Andy Maynas, soy presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca de Corrientes, donde está ubicado en la parte norte del Perú, en la región Loreto. Yo soy de Pueblo Achuar. Desde los años 1971, el Estado concesionó el lote petrolero a una empresa transnacional, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, señalando que eran las zonas seriasas en esa zona. Pero sin embargo, los pueblos indígenas nosotros existimos miles de años en esta zona. A raíz de todo eso, nosotros venimos sufriendo atropellos de nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas, como nuestro Estado nos vulnera nuestros derechos casi cinco décadas. Nosotros desde el año 2006, iniciamos una movilización donde cual los pueblos indígenas exigió que se haga la reinyección de las aguas de producción. A raíz de todo ese proceso, se ha logrado que se reinyecte las aguas de producción, pero sin embargo, las instalaciones que se han hecho, los pozos de reyección, están mal hechas. Se filtra nuevamente, según los estudios técnicos científicos, se filtra nuevamente a los ríos donde se consume, donde consumen agua los pueblos indígenas asentados en esa zona. Es preocupante vivir esa realidad donde un Estado que no garantiza los derechos. En realidad, nosotros los pueblos indígenas somos dialogantes, siempre apostamos al diálogo, siempre exigimos al Estado que tiene que dialogar con nosotros. A raíz de toda esa exigencia, en el marco del diálogo con respeto, se ha logrado instalar Mesa del Desarrollo Multisectorial en el año 2013, si no me equivoco. A raíz de todo ese proceso, se firmó el acta del 10 de marzo del 2015. Dentro de ese acuerdo, decía uno de los acuerdos, un fondo semilla para el estudio de rehabilitación de los sitios impactados de la zona. Son más de 2.000 sitios impactados en los dos lotes, pero con ese presupuesto se han priorizado solo los 13 sitios impactados, de los cuales ahora ya contamos con el estudio, pero sin embargo el Estado tiene falencias presupuestales y no alcanza para remediar los solo 13 sitios. Apenas quieren empezar con unos cuantos. Hay acuerdos que ellos comprometen, que el Estado compromete otros fondos, pero sin embargo son en los papeles. Como ya decíamos, de que varias veces se ha firmado actas, pero sin embargo no se cumplen los acuerdos. Entonces, eso es la preocupación. En salud se han firmado acuerdos importantes, pero en el proceso de ejecución no se cumple como debe ser. Hay brigadas, pero hacen un trabajo por cumplir en la práctica es otra realidad. Eso nos preocupa a nosotros como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están de acuerdo que se exploten los recursos de subsuelo porque son respetuosos que ese recurso es para todos los ciudadanos peruanos. Según la norma del Estado señala que es para todos los peruanos, pero sin embargo en la práctica no es para todos los peruanos. Nos aíslan a nosotros como pueblos indígenas, llámese eso en los derechos fundamentales que es la salud y educación, como ya han expuesto mis compañeros, que hay estudios científicos que demuestran que sí las poblaciones humanas están contaminadas y los aguas que consumen contienen metales pesados, no aptos para el consumo humano. Yo no puedo creer hasta la fecha que un Estado, que supuestamente un Estado democrático, permita estas irregularidades que en la práctica, en teorías es bonito, es bueno, todo se habla bonito, pero en la práctica es otra realidad. Yo quiero culminar con esto diciendo que necesitamos que la Comisión de Interamericanos de Derechos Humanos monitoree y acompañe de cerca este proceso y que visite la zona periódicamente, qué sé yo, los seis meses o un año, etcétera, porque vuelvo a recalcar que los acuerdos que se firman con el Estado es lento, tenemos un Estado burocrático, que la burocracia no nos ayuda a desarrollar nosotros los pueblos indígenas, no tenemos la capacidad logística para desplazarnos de un lugar para otro y tenemos ese problema serio y solicitamos a través de esta honorable Comisión Interamericana que tome en cuenta este problema que es grave para nosotros como pueblos indígenas que en pleno siglo XXI nos siguen matando, contaminando, nos siguen tratando como si no tuviéramos derechos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la representación del Estado peruano. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo al comisionado, a la comisionada, a la Secretaría Ejecutiva y a la relatora, igualmente a los solicitantes de la audiencia. Me acompaña en esta mesa la doctora Dalia Suárez, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, el doctor John Astete, el médico que lideró el examen toxicológico que han señalado los solicitantes, personal de la Procuraduría Supranacional, yo soy Carlos Raño, Procurador Supranacional, y desde la ciudad de Lima nos acompañan en videoconferencias, que esperemos nos podamos conectar. Jaime Castilla, subsecretario de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, representantes del Programa Nacional de Sanamiento Rural y del Fondo Nacional del Ambiente, igual como representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Quisiera aprovechar que tenemos una buena conexión para que desde la Presidencia del Consejo de Ministros, perdón, desde la Cancillería, el subsecretario de Gestión y Diálogo y Sostenibilidad de PCM, pueda hacer una presentación respecto a la Comisión Multisectorial y todo el tema relacionado a las cuatro cuencas. Por favor, adelante. Buenos días. En principio, efectivamente, hay un aporte del Estado sostenido con varios sectores para justamente atender la serie de demandas que existen en este ámbito y concretamente con estas federaciones y también otras, ¿no? Porque hay que recordar que hay en el espacio una serie de pueblos y estos se han estado organizando y conjuntamente con el Estado, efectivamente, ya estas que se han suscrito, y estas, en lo que corresponde a nuestras funciones, en articulación con otros sectores, con los diferentes sectores, se han ido trabajando, ¿no? Esto justamente nos ha permitido generar también espacios donde, concretamente con salud, vivienda y otros, estamos trabajando para atender justamente estos aspectos en salud, educación, saneamiento y otros. Bien. Eso en principio, a unas posiciones también lo dejo aquí a mi colega Javier Lán para una pequeña acotación también. Sí, buenos días a todas y todos. Efectivamente, como ha explicado mi subsecretario, venimos dialogando en diversos escenarios, hemos tenido reuniones también desconcentradas a pedido de las federaciones en el marco de las actas que han mencionado los dirigentes que han antecedido a la intervención, y lógicamente nosotros venimos cumpliendo, entendemos que hay ciertos temas que de repente demoran, pero sí debemos reconocer que hay atención en los diferentes ejes que ellos mismos han planteado. Entonces, son espacios que efectivamente como Estado debemos atender. Están los documentos normativos que han salido a través de resoluciones ministeriales y decretos supremos para validar este espacio de diálogos y darle legitimidad. Cada sector, digamos, tiene que informar en el ámbito de sus competencias y también hay que mencionar que hay veces por el tema intercultural hay temas que de planteamiento de solución al tema, por ejemplo, de agua, que hay veces las mismas federaciones se oponen a que este servicio llegue. Sin embargo, estamos haciendo todo el esfuerzo que en su momento los sectores informarán para poder solucionar estos problemas que son comunes en varios espacios de diálogo, porque como ustedes comprenderán, uno de los espacios que tenemos es con las federaciones de las cuatro cuencas, pero también tenemos otras federaciones y tratamos como Estado de llegar, digamos, en los servicios que puedan solucionar, y lo importante es cerrar las brechas con los pueblos indígenas en el ámbito de Loreta y afectados por este tema de la actividad de hidrocarburos. Eso como inicio. Muy buenos días, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores comisionados, secretarios y relatora. En realidad comienzo señalando lo siguiente. En estos últimos años, el Estado peruano ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer nuestro sistema de salud. De hecho, llegar a toda la población peruana en un sistema, digamos, en una modalidad, en las características geográficas que tiene el Perú es sumamente difícil. El Perú tiene una costa llana, una cordillera de los Andes, que es la parte de la sierra, y después baja a una Amazonía, donde en realidad hay distintas comunidades nativas, distintas comunidades indígenas, y los hermanos que nos acompañan, y acá los compatriotas, nos dirán que la accesibilidad es dura. Por eso es el gran reto del sistema de salud, de llegar a todas estas comunidades, ha sido creciendo. Y anuado ello, obviamente, ver cómo garantizamos también la salud en aquellos lugares donde la riqueza minera existe, y por lo tanto también tenemos la gran responsabilidad de velar por la salud de nuestros compatriotas. En ese marco, quisiera aprovechar para simplemente vislumbrar en el tema de salud lo que estamos trabajando ya desde, conjuntamente, al menos en este gobierno, desde julio pasado y desde el año pasado con relación a la Mesa de Trabajo. La Mesa de Trabajo es la encargada de realizar acciones de coordinación para el desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del Departamento de Loreto. Con esto, lo que nos hemos propuesto es, en coordinación con las comunidades indígenas, tener mayor presencia del Estado, y por ende, privilegiar la defensa de los derechos fundamentales, en especial de salud, en medio de un medio ambiente equilibrado para poder remediar las afectaciones y promover, obviamente, una calidad de vida mejor. Para ello, nosotros en el Ministerio de Salud hemos aprobado un modelo de atención de salud integral e intercultural de las cuencas antes mencionadas en la región Loreto. Es un plan que se está abordando desde el año 2017 y tiene un marco de acción al 2021. El objetivo específico es implementar una respuesta oportuna y efectiva a las emergencias y crisis sanitarias en las comunidades indígenas. Y en uno de sus puntos, el punto cuatro, es implementar un plan de atención de salud integral específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas. Para eso, en coordinación también con las federaciones, se ha elaborado ya un plan de atención integral especializada con enfoque intercultural en las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigres, Marañón y Corrientes del departamento de Loreto. Se ha destinado una inversión especializada para este propósito en el Ministerio de Salud y, de hecho, en la última reunión que se ha tenido del 17 de septiembre del año 2019, las federaciones han demandado la implementación efectiva en coordinación con el gobierno regional, porque mi país, ahí es el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, cada uno con sus autonomías, y lo que se está haciendo es tener una coordinación mucho más directa con los gobiernos regionales y los locales para viabilizar este plan nacional, obviamente con dinero de por medio, porque se necesitan recursos. Asimismo, en el marco de la implementación de este plan, se ha destinado inversiones alrededor en Loreto de 992 millones de soles para una población beneficiaria de 539 mil personas, solamente en este lado, y en ello se está privilegiando casualmente los últimos requerimientos que nos han pedido con relación al Centro de Salud Nueva Andoas, el Centro de Salud 12 de octubre, el Centro de Salud Santa Clotilde, el Centro de Salud Nauta, y obviamente los expedientes técnicos aprobados del Hospital de San Lorenzo, y el Centro de Salud Islandia de Yabarí, y el proyecto de ejecución del nuevo hospital César Garayar García de Iquitos, independientemente del Hospital de Santa Gemma en Yurimaguas y el Centro de Salud El Estrecho. Igualmente, ya en coordinación, la demanda por médicos especializados es grande. Se está haciendo grandes esfuerzos también para llevar brigadas itinerantes para poder cumplir nuestra brecha en profesionales de la salud. En el Perú es alrededor de 18.000 profesionales de la salud especializados. Es una brecha grande que estamos cubriendo con brigadas itinerantes. Este año se ha dispuesto también a ampliar las plazas de servicios, de profesionales, de servicios rural, urbano, marginal. ¿Eso qué quiere decir? Médicos que en un año están haciendo su servicio en aquellos lugares muy alejados para tener presencia del Estado con médicos que puedan también llegar como un servicio a la comunidad para aquellos lugares donde obviamente la oferta no existe. Y por último, quisiera también relevar la situación del Seguro Integral de Salud. el Ministerio de Salud ha dispuesto la afiliación automática de todas, la afiliación automática y gratuita de todas aquellas comunidades indígenas para que no exista, digamos, un impedimento o una barrera burocrática con relación a sus atenciones de salud. Y obviamente esperemos ir en conjunto con las federaciones, como ya se está haciendo desde el 10 de julio del 2019, que hemos tenido la primera reunión con la entrega transparente de los informes que ellos solicitaban del estudio toxicológico y epidemiológico que se realizó a las comunidades y a las familias señaladas por ella, así como la intervención de la Dirección General de Salud Ambiental para controlar el agua de consumo humano que están viviendo y poder tener intervenciones más efectivas con el Ministerio de Vivienda y Construcción. Para culminar, como les decía, la afiliación al Seguro Integral de Salud implica que los planes contemplados en el Seguro Integral, no solo el plan esencial, sino sus planes complementarios, tienen que ser atendidos en forma integral y de manera gratuita. estamos haciendo también grandes esfuerzos para llegar con medicamentos. El abastecimiento de medicamentos en zonas alejadas es muy difícil, inaccesible, a veces tenemos que utilizar lanchas por más de cuatro horas, pero estamos coordinando con los gobiernos regionales para que puedan llegar a esos lugares donde lo necesita con aquellos medicamentos que se requieren para las enfermedades más prevalentes, las enfermedades diarreicas, dengue, etcétera, que son vinculadas a su propia comunidad. Y finalmente, reiterar el trabajo en conjunto que se está haciendo con las federaciones. Tengo entendido que hay otra reunión que se va a hacer a fines de este mes y las que se va a iniciar a partir de octubre para llegar con brigadas itinerantes a los lugares donde nuestros compatriotas APUS los señalen. Muchas gracias. La palabra al doctor John Astete, que fue el encargado de hacer la investigación en las comunidades señaladas para el estudio toxicológico epidemiológico de la zona. Gracias. Muy buenas tardes. Yo vengo a hablar específicamente sobre algunos resultados del estudio toxicológico que fue mencionado por los solicitantes, el mismo que se ha realizado en un marco muestral de 66 comunidades que implicaban en un petitorio de una declaratoria de emergencia que se dio en el año 2014, de las cuales se evaluaron 39 comunidades, para lo cual nuestros resultados inferían a nuestro marco muestral de 66 comunidades. de las evaluadas, estas actividades se realizaron entre noviembre y diciembre del año 2015 y el estudio de campo en el año 2016. Entre lo que hemos evaluado, se han evaluado 1.168 familias, 1.168 personas, las cuales han estado distribuidas en diferentes comunidades, 430 personas en el Corrientes, 260 en el Marañón, 387 en el Pastaza y 82 familias, específicamente en 4 comunidades del río Tigre. Evidentemente, como lo dijeron nuestros hermanos de las comunidades, como parte de las acciones del Ministerio de Salud, nosotros hemos evidenciado la presencia de algunas sustancias químicas en estas comunidades, en las cuales también hemos evaluado los diferentes factores de riesgo de exposición que tienen las mismas, en las cuales, si bien cierto, se puede considerar la actividad extractiva, también el tema urbanístico en la zona o urbano marginal que tiene la zona o algunas actividades que conllevan el crecimiento de las poblaciones contribuyen a estos tipos de exposición, sin dejarle de lado, obviamente, las relacionadas a posibles actividades. Tenemos niveles que se consideran en el tema de plomo, en el tema de arsén o en algunas comunidades y hemos procedido en el proceso de entrega de resultados, se han procedido a hacer evaluaciones dirigidas a exposición crónica a los mitales pesados. Médicos especialistas en el tema han ingresado para evidenciar si existía daño o no. No se han identificado específicamente síntomas relacionados al mismo, lo cual ha llevado en un segundo orden a implementar medidas de vigilancia, las cuales se aplicaron a 414 personas que habían tenido valores por encima del referente o del recomendado. A estas 414 personas se les volvió a hacer una evaluación en el año 2018 para identificar además si sus valores se mantenían o si es que habían presentado algún tipo de sintomatología. Se han entregado los informes y se ha dado la orientación y la capacitación tanto a promotores como a profesionales de la salud de la región. Muchas gracias señora presidenta. Si me permite solamente un minuto resaltar la atención integral y multisectorial por parte del Estado peruano a esta situación que atraviesa la población peruana igual que la audiencia anterior la participación de funcionarios y funcionarias de diversas entidades del Estado hace posible que la respuesta la atención y los compromisos que ha suscrito en su oportunidad al Estado peruano puedan seguir siendo objeto de seguimiento dentro de la misma mesa y de la comisión multisectorial que se tiene a nivel interno. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a los comisionados y comisionadas. Comienzo con el relator de país comisionado Joel Hernández primer vicepresidente de la comisión. Gracias presidenta. Voy a ser muy puntual porque estoy seguro que mis colegas aquí en la mesa quieren relevar otros temas y mi intervención la hago a propósito de dos aspectos muy puntuales. Primero destacar que hoy la agenda que sigue mi relatoría la relatoría de Perú tiene que ver mayoritariamente sobre temas de afectaciones ambientales en el norte en el norte de la Amazonía peruana por actividades extractivas. Esto lo venimos viendo repetidas veces en las audiencias que hay aquí en las audiencias públicas pero también en reuniones de trabajo que venimos sosteniendo alrededor de medidas cautelares. Yo creo que esto es un tema de suma importancia en donde nos ha quedado de manifiesto los esfuerzos que viene haciendo el Estado para atender las necesidades de las comunidades indígenas pero también hemos podido constatar que estas medidas tienen que impulsarse tienen que fortalecerse porque la presencia constante de las comunidades nos hace ver que hay temas todavía que están lejos de quedar plenamente satisfechos. En ese sentido una de las de las peticiones ya hechas por la sociedad civil es de que la comisión pueda hacer una visita al terreno ya la la comisión hizo una visita recientemente en julio de 2017 a Cuninico Chiriaco y Puerto Alegría a mí me parece muy importante que podamos hacer otra visita a a a las comunidades no solamente las que tienen medidas cautelares sino a las comunidades indígenas en general para poder ver in situ la situación que ahí prevalece quiero ahí señalar que una posible visita tiene el propósito de servir de una medida de consolidación de la confianza yo creo que hay todavía necesidad de estrechar puentes de comunicación para poder entender a cabalidad por parte de la de la comisión en donde están los retos que tenemos por delante de hecho la participación de la comisión en una posible visita en una reunión de la mesa multisectorial nos ayudará muchísimo a poder entender la dimensión del problema sabemos que en Perú al igual que muchos de los estados tienen recursos limitados pero también es importante reiterar las responsabilidades que tiene el estado peruano frente a comunidades que han sido afectadas por el desarrollo de industrias extractivas y ahí hay una responsabilidad de todo estado de promover un desarrollo sustentable pero al mismo tiempo de un desarrollo respetuoso de las comunidades originarias reitero mi disposición a poder hacer esa visita en cuanto el estado nos lo nos lo permita gracias comisionado comisionada antonia gracias presidenta si yo yo estuve no recuerdo si fue en julio agosto en una visita promocional de la relatoría de pueblos indígenas nosotros tenemos un informe sobre derechos de las mujeres indígenas y lo hemos estado promocionando en varios países y estuve creo que fueron dos días en lima había hecho la misma actividad antes en colombia y también en chile y si hay algo que me llamó la atención en la visita de de perú porque tanto en chile como en colombia que eran mujeres indígenas de distintos territorios salen diversos temas ¿no? desde temas de violencia sexual de derechos a la familia el mismo tema del feminismo cierto y un poco todo el debate entre 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 el derecho constitucionario los pueblos indígenas versus entre comillas cierto el derecho a la mujer y distintos temas y también el tema ambiental pero en Perú el único tema que salió y estoy hablando de mujeres distintos territorios y es un tema que yo de hecho cuando volví le escribí a Joel siendo relator de Perú el tema ambiental y fue un tema que realmente me impresionó porque eran mujeres de distintos territorios y el tema permanente estoy hablando que esto era promocionar un informe temático sobre derechos de las mujeres indígenas y luego se hace como un taller con la especialista de la relatoría y el tema que salió de manera permanente con mujeres de distintos territorios con las mujeres de Perú era el tema del acceso a la salud pero en los territorios por el tema de los efectos de la contaminación de las industrias extractivas tanto en la sierra como en la zona amazónica porque eran mujeres de distintos territorios y yo quedé muy impactada la verdad que me me llamó muchísimo la atención y y lo y lo planteo acá porque más allá y soy consciente de los esfuerzos del Estado pero claramente hay un problema claramente hay un problema porque cuando cuando surgen mujeres de distintos territorios y el problema permanente que ellas plantean como mujeres es el tema del acceso a la salud su preocupación por la afectación a sus hijos y a sus familias en el derecho a la salud sea porque no tienen acceso a la salud porque no hay no llegan no hay policlínicos no hay médicos especialistas que era un tema o sea por la contaminación de las aguas por las industrias extractivas y eso lo plantean desde la desde la sierra hasta la amazona y y la relación con las industrias extractivas y ellas planteándolo como mujeres que claramente hay un problema ya estructural no salieron otros temas como si salieron en Colombia que también tiene industrias extractivas y en Chile para qué decir yo no puedo hablar de Chile pero que tienen bastante otros temas y a mí como relatora pueblo indígena obviamente me preocupaba mucho el rol mío ahí porque yo no puedo hablar de Chile entonces sí lo planteo porque yo sí creo que hay un tema ahí fundamental y sí se reconocían los esfuerzos pero el tema fundamental tenía que ver con algo que los peticionarios acá también insistieron mucho y es la implementación efectiva es decir el mismo Estado ha planteado cierto las iniciativas del plan el plan de el modelo de atención de salud integral intercultural el plan de salud integral es decir yo reconozco las comisiones multilaterales es decir reconozco las iniciativas reconozco lo que dijeron cierto de que ustedes han hecho un enfoque de atención integral y multisectorial a este respecto pero sí me parece y lo digo por estas reuniones por estas reuniones que yo tuve que es un muestreo obviamente no fue una encuesta pero es un muestreo de que hay un problema de que esos esfuerzos no están llegando hay un problema de que de que logre llegar de manera eficiente porque es un reclamo que escuché yo ahí escuché ahora acá y estamos hablando de gente de distintos territorios entonces quiero como hacer un llamado al Estado de de ver más allá del tema de los recursos de cómo poder con todos los esfuerzos que están haciendo de cómo poder efectivizar de mejor manera los esfuerzos que ustedes están haciendo porque yo creo que ahí hay un hay algún problema no sé si burocrático no creo que eso solo sea de recursos discúlpenme el atrevimiento pero a veces las burocracias a veces impiden que los esfuerzos los grandes esfuerzos que se estén haciendo logren llegar a la gente eso por un lado y y y lo otro entiendo que Petro Perú es una empresa estatal o no a mí me llamó mucho la atención de uno de los representantes que uno no suele escuchar usted cierto dijo que ustedes estaban de acuerdo que Petro Perú pasara por los territorios y que llegara a todos los peruanos eso no se escucha muy comúnmente ¿cierto? respecto a algunos pueblos indígenas y yo creo que ahí también el Estado tiene que aprovechar esa 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 disposición y ahí también explorar explorar alternativas y aquí también voy a hacer un atrevimiento desconozco la legislación interna peruana pero también aquí estamos hablando de una empresa estatal que cruza muchos territorios indígenas ¿cómo hacer partícipes también también a los indígenas de que ellos reciban ciertos beneficios en esta empresa perdonen el atrevimiento pero si pasan por los territorios y lo único que está recibiendo la gente de esos territorios es derrames contaminación y problemas una manera también de incluso de cuidar estos acueductos que se rompen porque no tienen no tienen mantención es cómo hacer que los propios habitantes de esos territorios cuiden los acueductos es cómo hacer los partícipes partícipes voy a ser abiertos partícipes de la empresa participación en los beneficios hay muchos países que han trabajado en eso de nuevo pido disculpas por el atrevimiento sé que estoy yendo lejos sé que no son temas fáciles pero son temas también presentes y son temas de futuro de cómo los países han ido resolviendo conflictos con los pueblos indígenas y resolviendo también temas futuros de cómo conciliar desarrollos productivos en territorios indígenas donde los indígenas son parte no sé perdón el atrevimiento lo planteo pero me parece que ahí también hay desafíos que entiendo que no son fáciles y entiendo que también en los pueblos indígenas hay posiciones diversas también con lo que estoy planteando tampoco es fácil muchas gracias gracias comisionada la relatora especial Soledad muchas gracias presidenta en realidad la mayor parte de mis preocupaciones ya han sido muy bien expuestas por la relatora de pueblos indígenas y el relator de país simplemente apreciar apreciar la importancia que tiene esta audiencia también para los temas del mandato para las preocupaciones del mandato de quiero hacer muy explícitas al tiempo que agradecer todas las informaciones que nos ha ofrecido el Estado acá en directo como también desde Lima y la parte solicitante preocupaciones que terminan condensándose en un derecho en un derecho social como es el derecho a la salud pero que pone sobre la mesa una interdependencia de afectaciones de derechos que vienen del agua que vienen de la alimentación que involucran el medio ambiente o sea ya no solamente a las personas sino la naturaleza de la cual los pueblos originarios son tan importantes guardianes con lo cual en los mismos términos que la relatora y el relator señalar también la oportunidad que cada una de estas audiencias como las reuniones de trabajo sobre medidas cautelares en las que también vengo participando con el Estado están abriendo al Estado peruano y poner sobre la mesa también que la Comisión cuenta con estándares muy importantes que son herramientas para el Estado peruano para dar una solución de urgencia a esto que realmente se ve como una solución como una situación emergente de riesgo para la vida y la salud de muchísimas personas dejar la preocupación y dejar la disposición del mandato además este tema toca de cerca una cuestión que la Comisión nos delegó como las cuestiones medioambientales el tema de empresas y derechos humanos estamos ya cerca de contar con un informe temático sobre la cuestión de empresas y derechos humanos sería una oportunidad excelente que el Estado peruano lo tomara también una vez que el mismo se publique para dar solución a estas situaciones tan graves que tiene entre sus manos gestionar y un pedido puntual además de sumarme al interés de la comisión del comisionado relator de país y seguro que la comisionada para pueblos indígenas de visitar lo antes posible Perú en el marco de los temas que se han expuesto en esta audiencia y es recibir información posterior a la audiencia sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en torno a la salud involucrada en esta audiencia como también información relativa a las medidas tomadas para regular las actividades empresariales que están generando estas afectaciones de derechos humanos cuáles son las medidas de investigación de fiscalización de control de supervisión que en especial en relación con el oleoducto norperuano se están tomando por parte del Estado será una información realmente importante para las comisiones de su mandato tener cuanto antes de su parte muchas gracias muchas gracias yo voy a hacer alguna precisión y en lo que escuchaba las posiciones de ambas partes me vino a la mente el escrito de Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de nuestra América Latina y cuando hablas de la relación de empresas y derechos humanos y muy bien decía uno de los participantes no nos oponemos al desarrollo queremos es que el desarrollo llegue a todos los peruanos y sentimos que no está llegando a todos los peruanos y esa riqueza que tienen nuestros territorios las tierras los debe estar precisamente pensada y dirigida a la satisfacción de todos los derechos de todas las personas sin exclusión alguna pero a mí mi precisión yo quisiera marcarla en lo que representa cuáles son las estrategias que tiene Perú para dar efectividad a toda esa programación aquí también se ha dicho hay muchos acuerdos con los que se están de acuerdo que se tienen ya que se han logrado pero que a la hora de llevarlos a la realidad hay obstáculos entonces ¿qué estrategia tenemos para la identificación de estos obstáculos que están impidiendo que haya una efectividad en la respuesta y eso es lo que quizás a través de la solicitud que se nos hace para participar para asistir para cooperar creo que la participación de la comisión en ese sentido estoy segura será dirigida a buscar esos mecanismos a encontrar esas fórmulas que nos permitan una efectivización de las respuestas ese es un punto pero quiero precisar un punto del informe del estudio toxicológico ya ustedes lo tienen y quería verificar en la información que se dio que hay niños que tienen en los resultados 300 niveles internacionales de plomo en sangre niños menores de 3 años yo quisiera saber qué se está haciendo con eso en materia de salud porque de lo que escuchábamos acá en los informes dice que había que se hicieron y se determinaron unas 300 personas no sé si lo lo ubiqué bien no había esa ese excedente quisiera tener la corroboración de esa información porque acá se nos señalaba que estaba identificado niños con una presencia de plomo en sangre de más del 300% de lo permitido entonces me gustaría esa precisión porque eso es una situación de urgencia que hay que atender hoy no mañana para ver cuáles son las respuestas que se están dando en este tema en salud entonces vamos a tenemos ya un exceso en nuestro tiempo pero igual son informaciones que necesitamos tener y poder utilizar para nuestros para nuestras evaluaciones vamos a darle la palabra cinco minutos para sociedad civil y cinco minutos para el estado muchas gracias presidenta por permitirnos en este espacio de cinco minutos presidenta quería aclarar también de que el estado peruano está promoviendo los próximos contratos para los próximos 30 años más en la explotación petrolera del lote sin embargo no hay avances claras en lo que se ha firmado los actas como ya señalamos hay trabas hay hay conversaciones muy buenas como acabo de escuchar ahora por su parte al estado hay conversaciones muy buenas pero en la ejecución ese problema ya entonces uno de eso por ejemplo el estudio toxicológico empezó en el año 2015 si no me equivoco el 2016 después de haber culminado el estudio solo para la entrega del estudio toxicológico demoró recién hace como tres o cuatro días que ya se están dando con la exigencia de las federaciones y los pueblos que conforman ¿no? entonces ese es el problema también todos los acuerdos que algunos de los acuerdos que se están materializando materializando si no me equivoco los 37% de los avances es por la exigencia de las federaciones y de los pueblos no hay voluntad política de parte del estado atender espera a las poblaciones que movilicen y recién para que lo escuchen para nuestra propuesta sería al revés atender a la población porque son casi 50 años de explotación petrolera y nosotros les señalamos es deuda histórica a los pueblos indígenas en total abandono imagínense ustedes honorables que conforman comisión de desarrollo humano imagínense si no hubiéramos dicho nada si no hubieran dicho nada los pueblos indígenas pasaran los 50 años más y los otros próximos 30 años más entonces eso es la preocupación no solo nos han generado la contaminación también nos han generado impacto social etcétera etcétera porque los próximos 30 años más van a contaminar van a destruir los territorios pero vuelvo recalcar en esto el tema de la consulta previa fraudulenta 2015 y este año también estábamos trabajando la consulta para los próximos 30 años más para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en esto pero sin embargo se ha postergado hay posteraciones y hay esto y estamos conscientes que va a ser que tienen la misma noción de hacer otra consulta fraudulenta sin garantizar los derechos de los pueblos nosotros no estamos a contra del Estado sino que exigimos el derecho y respeto eso es señora presidenta lo paso ahora a mi compañera para complementar lo mencionado por el representante Carlos Sandy mencionar que por la experiencia de estas federaciones se comprueba que el Estado no tiene la capacidad para atender las situaciones de salud si ni siquiera puede dar las atenciones básicas para contar con infraestructura medicamentos y personal mucho menos tiene la capacidad y disposición para atender las problemáticas específicas de la contaminación por metales pesados es importante resaltar también que de los 32 sitios priorizados para la remediación ambiental varios de ellos generan riesgos inaceptables de cáncer sobre todo en niños y niñas esto es a partir de estudios hechos del Estado es importante también señalar que todos los avances o lo poco que se ha podido avanzar hasta ahora es producto de las demandas de las movilizaciones de las federaciones indígenas costándoles el sacrificio esfuerzo y la criminalización finalmente dada la incapacidad demostrada por el Estado es que se hace necesario que la Comisión pueda dar este seguimiento convocando reuniones cada seis meses para que el Estado pueda rendir cuentas ante la Comisión y ante las federaciones sobre los avances concretos en atención en salud buenas tardes señora Comisionada de Derechos Humanos Interamericana quería volver a recalcar sobre el tema de la infraestructura del establecimiento de puestos de salud 12 de octubre por exigencia de los pueblos indígenas la empresa Plus Petrol ha puesto en la comunidad dos containers que prácticamente son chatarras que no le sirven a ellos lo han pintado lo han arreglado ahí está cuánto es la recategorización del puesto de salud es uno dos y ahora ya se vuelve a recategorizar son uno tres pero qué infraestructura tiene no tiene servicios no tiene nada o sea la gente se está muriéndose ahí cuántas personas siguen muriéndose por falta de medicamentos simplemente en atención de malarias allá en la zona es una zona indémica de una enfermedad malaria y lo que queremos también es que se instale un programa de atención a metales pesados a las personas que están afectados que están contaminados en el momento del dosaje de sangre era la idea nuestra como parte de la federación exigimos al estado peruano para que de cada comunidad saque cinco personas su sangre que el significado de eso daba el resultado de toda la población que vive ahí pero el estado peruano no está respondiendo frente a eso no está respondiendo frente a eso y es más escuché también que decían que nosotros nos oponemos como parte de las federaciones a proyectos de agua y que eso no es así muchas gracias gracias le damos la palabra al estado muchas gracias señora presidenta solamente unas pequeñas precisiones dado el corto tiempo para dividirnos entre los que encontramos en Washington y en Lima señalar la existencia de ciertos canales oficinas del estado peruano reguladoras o sinermin que es el organismo supervisor de la inversión privada perdón de la inversión de energía y minería oefa el organismo de evaluación y fiscalización ambiental el fonam el fondo nacional del ambiente el pnsr el programa nacional de saneamiento rural diversas agencias instituciones del estado peruano dentro de los ministerios o departamentos en los cuales se encuentran y tocan y solucionan las demandas que tienen nuestros hermanos de Loreto y toda la selva del Perú definitivamente es un reto definitivamente como ha señalado la delegación del estado peruano la distancia y el difícil acceso hace que sea complicado hemos tomado nota de lo que han señalado las comisionadas sobre una visita es un tema que estará en evaluación no me corresponde a mí en este momento autorizarla pero de todas maneras incidiremos respecto a esa temática le quiero dar pase al ministerio de salud precisamente para que hagan algún comentario sobre el índice señalado sobre el 300% de plomo el doctor John Acete gracias muy buenas tardes para responder específicamente ante una sustancia química hablar sobre el porcentaje duplicado en 100 200 300% en principio es médicamente es incorrecto porque si tenemos un valor de 5 tener 15 ya representaría un 200 o un 300% en consideración cuando hablamos de exposición crónica con los valores identificados hemos considerado que para exposición crónica un grupo de población específicamente cerca un 20% de los niños tienen valores de exposición de importancia que son necesarios que para esto para bajar estos valores son necesarios tomar medidas preventivas medidas preventivas promocionales en las comunidades orientadas a disminuir la exposición a diferentes fuentes entre estas la que se encuentra en cuestión en este momento y el otro aspecto es de que se han procedido a entregar los resultados en su totalidad entre noviembre y diciembre del año 2018 en el que se tuvo exámenes clínicos al respecto el tema de seguimiento se han comenzado a entregar a partir del 20 de agosto evaluaciones que se han realizado a fin de año que no son parte del estudio pero son parte de las acciones que el Ministerio de Salud tiene como seguimiento de estas poblaciones y se han comenzado a entregar a partir del 20 de agosto y actualmente se vienen realizando algunas precisiones para señalar los grandes esfuerzos que se hace como Estado peruano en materia de salud nuestro Estado ha declarado el derecho a la salud como parte esencial del derecho tanto en medicamentos como protección financiera para los riesgos de salud hace 15 años atrás nuestra población solamente tenía entre 45 y 48% de protección financiera ante cualquier enfermedad que podría dar a la población hoy en día es el 87% de la población que tiene esa protección financiera nos falta cerrar unas brechas más o menos de 4 millones de peruanos y ante eso el Estado el gobierno del presidente Vizcarra ha presentado la iniciativa de dar cobertura universal en salud eso que quiere decir que independientemente de la condición socioeconómica de la persona cualquier persona va a tener el derecho o sea antepone el derecho a la parte a cualquier barrera que pudiera tener obviamente eso es el derecho y eso también nos va a traer grandes retos mejorar la oferta de servicios recursos humanos medicamentos infraestructura mantenimiento de equipos porque es más y el reto es mayor señores comisionados cuando digamos nuestra población es muy alejada y hay que proteger a las comunidades indígenas y las comunidades nativas son más de 1786 familias étnicas y lingüísticas que solo están en el Amazonas entonces es ese reto mayor voy a dar paso sino antes señalar que si vamos a estar de lado con las federaciones para implementar el plan de atención de salud integral específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas gracias le paso a a Lima Lima están listos para sí buenas tardes salud a Julia Justo del Fondo Nacional del Ambiente y en relación a las intervenciones efectuadas como como que no saben las intervenciones que están ahí ese diálogo sobre los trabajos de remediación y también ellos han adelantado nosotros como Fondo Nacional del Ambiente tenemos el encargo respecto a la remediación de los sitios impactados por la actividad y los saludos para ello digamos el estado generó un compromiso mediante el cual se debería y también funcionado por las federaciones constituir un fondo de contingencia el estado dio cumplimiento a ello y efectivamente generó un aporte de 50 millones de soles que es aproximadamente 17 millones de dólares esto ha digamos permitido este capital semilla efectuar los estudios para un primer grupo de 32 sitios impactados por la actividad priorizados conjuntamente con las federaciones importante señalar que la administración de los fondos de los recursos de este fondo de contingencia participa en forma conjunta el estado y las federaciones cinco representantes del estado y cuatro de las federaciones conjuntamente con ellos se toman las decisiones de la administración de los recursos un segundo punto muy importante también que tanto digamos hemos avanzado en este proceso la participación ha sido muy activa desde que se constituyó el fondo y la remediación en este caso de las cuatro cuencas ahí las comunidades participaron en el proceso de la elaboración de los términos de referencia fueron dialogados con ellos luego en la contratación de las consultoras y también en el trabajo de ejecución de las consultoras en mi campo en donde además de participar en esta cogestión de los recursos en la implementación de la remediación también se efectúa un desarrollo de capacidades porque estas consultoras efectuaron entrenamiento en el campo a través de las coordinaciones diarias en campo de por lo menos cuatro horas por noche en promedio digamos así entonces eso ha significado más o menos que los monitores ambientales gran soporte de las federaciones haya sido entrenado en más de doscientas horas eso digamos es un valor agregado en relación al tema de desarrollo de capacidades otro tema muy importante es efectivamente el avance en los recursos ya concluidos estos estudios y eso lo saben las federaciones hoy día podemos tener números más cercanos de las necesidades de inversión de estos treinta y dos sitios impactados que significa más de doscientos millones de dólares perdón ciento ochenta y cinco millones de dólares en lo cual a la fecha ya hay digamos este recursos comprometidos por sesenta millones de dólares que son ciento ochenta y ocho punto cuatro millones de soles y adicionalmente se está en proceso de solicitud aporte adicional para el presupuesto dos mil veinte de otros sesenta millones de dólares estamos hablando ahí de aproximadamente ciento veinte millones de dólares que representan el sesenta y cinco por ciento de las necesidades de inversión para remediar los sesenta y dos sitios impactados importante señalar que también a una solicitud de un representante de representante en este en este caso fue lo nuevo con nombre propio el señor Carlos Sandy propuso que vemos que las necesidades los recursos disponibles no los tenemos formemos un grupo técnico o grupo de trabajo financiero para ver de ver cómo generar mayores aportes a este fondo de contingencia entonces ahí hay digamos un trabajo muy estrecho en esto de los recursos necesarios para la remediación de los cinco de los treinta y dos sitios impactados por la actividad de hidrocarburos ahora esto digamos esto es una información reciente ¿no? el veinte de septiembre nos reunimos en la junta de administración y ahí digamos como comenté ¿no? se hizo este pedido y digamos se va a desarrollar este trabajo del grupo de trabajo financiero ahora en este trabajo digamos también van a participar las federaciones todo el proceso de remediación con cargo a la actividad del fondo de contingencia es con participación de la comunidad hemos tenido reuniones de trabajo con ellos más de ciento sesenta reuniones a la fecha durante estos cinco años en donde han participado como comenté en la etapa previa de la priorización primero luego de elaborar los términos de referencia de la contratación y luego del desarrollo del trabajo en campo y ahora para el tema del grupo financiero ¿no? ahora en relación digamos a otros temas encantados de poder absorberlos muchas gracias sí no muchísimas gracias yo creo que hay una información muy valiosa les vamos a pedir que por favor no las hagan llegar por vía internet por escrito si tienen el material para presentar y efectivamente creo que la el objetivo de la audiencia se se alcanza que es poder tener esta cruce de información y tomar entonces mantener nosotros el monitoreo de la situación hemos hecho la petición formal sabemos que no corresponde aquí ahora a la delegación hacer la propuesta pero nosotros formalmente vamos a remitir la nota a través de de las relatorías correspondientes para el desarrollo de una posible visita pues en un tiempo lo más pronto posible muchísimas gracias por los aportes muchísimas gracias por toda la información damos por terminada esta audiencia de la